qué pasa viajeros un día más una aventura más hoy me voy a milán y me parece que me van a poner problemas tanto para ir como para volver así que voy a enseñaros cómo es viajar en tiempos de cobit vamos bueno os pongo un poco en contexto este viaje lo hice en junio de 2021 para ese momento tanto milán a la entrada me pedía mínimo un test de antígenos y vuelta a mallorca me pedía pcr hasta un par de semanas después no lo rebajaron antígeno entonces era obligatorio tanto como para ir como para volver que me hiciera una prueba estoy ya en el avión y nada no he sabido aclarar si a la vuelta me van a pedir pcr o no así que por si acaso me voy a hacer una la ley dice que si estoy menos de 72 horas que no me lo tendría que hacer por si acaso está hablando con chicas de allí del aeropuerto y me dicen que por si acaso mejor que me lo haga pero no me lo saben garantizar ya no saben si me lo van a pedir o no dicen hombre vienes por internacional así que te van a tratar como internacional aunque estés menos de tres tres días tres días así que eso es el rollo para entrar ahora no tengo ningún problema porque ya me he hecho antígeno y voy con motivo laboral pero para volver no sé qué ahora estoy dudando porque con el trabajo y lo que tengo planeado no me va a dar tiempo a hacer una pcr en tan pocos días así que me da tiempo pero me toca un poco los huevos lo que voy a hacer es mañana madrugar un montón voy a levantar como a las como a las 7 y me voy a hacer una pcr y ya está he buscado un sitio que está como a tres cuartos de hora así caminando me enviaré un taxi que tarde de 10 15 minutos y ya está esto esta es la aventura a ver ahora la llegada a bérgamo a ver qué me piden bueno al fin conseguí llegar a bérgamo y ahora por suerte he conseguido un bus salen unos 10 15 minutos 10 minutos y no hace nada pero voy a poder llegar a bérgamo y a milán perdón y creo que creo que sí creo que voy a poder poder cenar algo antes de que sea de noche y me pegué el madrugón padre mañana ha sido gracioso porque he salido del aeropuerto y en había nadie pidiendo nada pues realmente el que me ha pedido las cosas ha sido rayaner un poco triste esto que una compañía sea la que te la que te pida las las cosas porque luego llegas aquí y no pasa nada entonces yo ahora he querido preguntar a alguien aquí si me van a pedir algo cuando yo me vaya y nadie me sabe decir nada entonces ante esta situación yo lo que voy a hacer es me hace una pcr por si acaso me va a gastar 70 pavos y que leen por culo y ya está qué tal viajeros buenas noches en la una en milán el toque de queda hace ya tiempo que es efectivo pero acabo de llegar y tenía mucha hambre así que he venido aquí a la vuelta de la esquina y ahora voy a enseñar un poco el el hotel bueno no lo voy a enseñar el hotel porque la habitación es una puta mierda les voy a enseñar el edificio en el que está y el peculiar ascensor que tiene a ver creo que es 2 811 me cago en la puta 2811 2811 este es el artista vamos a ver 2 2 2 3 2 3 3 3 4 5 5 5 6 8 8 8 9 9 10 12 esto que dentro de la habitación tengo un lavabo huele a como que le acaban de hacer las juntas al pegamento este de juntas ¿sabes? huele a eso y me hace gracia esto bueno cosas más raras se han visto bueno, día 2 de esta pequeña aventura en Milán como dije ayer no me pidieron ninguna prueba al llegar cosa que me da bastante rabia solo la única que me la ha pedido algo ha sido la única que me pidió algo fue Ryanair, la propia compañía entonces me siento un poco estafado pero el caso, para volver como dije, me iba a hacer la PCR seguro así que he intentado ir a un sitio esta mañana me han dicho que sin reserva que no me lo hacían y eso que incluso una mujer delante de mí ha dicho que no se la podía hacer que venía a cancelar la cita que era para allá y le digo, no puedo coger su sitio y me decían, no, no, no así que nada me he tenido que ir a la otra punta de la ciudad desde donde estaba por suerte me la han hecho no había nadie he venido bien pronto y me la tendrán para el lunes por la mañana así que nada, una cosa menos y ahora a ver si cuando vuelva a España me van a pedir la PCR o no creo que en Mallorca sí que están siendo exigentes con ello aunque sea residente pero veremos porque a lo tanto ya van 30 euros de una cosa 82 de otra y el taxi que me va a salir por 35 con la de vueltas que le he hecho dar y que me ha esperado así que nada, seguimos no grabé un vídeo de la vuelta a Mallorca pero bueno, ya os podéis imaginar lo que pasó tanto en el aeropuerto de Bérgamo para salir no me pidieron nada y llegando al aeropuerto de Mallorca tampoco me pidieron nada me pidieron únicamente el QR el escáner dije si hacía falta que enseñara el test me dijeron que no adelante, siguiente y ya está así que nada, moraleja prendida y a ver si ahora en el próximo viaje me lo piden o no ¿qué pasa viajeros? soy Urko y vuelvo a ir a Italia aquí como podéis ver ya tengo la maleta medio hecha y como la otra vez que fui a Milán me voy a hacer prueba de antígeno tanto para ir como para volver en este caso voy a ir voy por el aeropuerto de Venecia y vuelvo por el aeropuerto de Bolonia no tengo muchas esperanzas de que me pidan prueba como en los dos primeros sitios como mucho me lo va a pedir Ryanair pero una vez llegue allí creo que no va a haber ningún tipo de control y me voy a volver a gastar 45 euros aquí y otros 50 o 60 que vale allí el test de antígeno o sea, me gastaré otros 100 euros extra para nada porque nadie me los va a pedir me va a dar mucha rabia no grabé en el de Milán ni en el de en el viaje de Milán ni aquí ni en Mallorca cuando fui o entré porque había mucha gente había mucha policía y me da un poco de palo grabar pero esta vez voy a grabar tanto a la ida como a la vuelta a ver qué es lo que me encuentro a ver lo que me encuentro en el aeropuerto así que vamos a ver si esto de las PCR es un timo un gasto innecesario o no bueno, pues qué creéis creéis que esa mujer de rayones está pidiendo los test pues no no está pidiendo nada no pidieron nada tanto tanto en Mallorca al salir como a Venecia al llegar así que nada otro test hecho he tirado a la basura que que no ha servido para nada bueno pues está aquí todo el centro bueno pues nada así que sí para Milán me pasa exactamente lo mismo ¿qué pasa? voy a ir a hacerme el último test de esta ruta de viajes por Italia no sé cuánto va a costar creo que son como 50 y estoy seguro de que la vuelta a Mallorca no me lo van a pedir así que dinero tirado bueno ha sido una de las PCRs más dolorosas y asquerosas que me han hecho nunca me ha metido el palito por la garanta me ha tocado la campanilla lo he notado y me lo ha dicho que tenía que tocar la campanilla y luego 10 segundos por cada nariz metiéndome el palo y rascando y girando sin parar ha sido una cosa muy jodida y dolorosa la verdad hace 5 minutos de esto yo aún estoy llorando y no me encuentro muy bien bueno quitando esto hoy es sábado y el caso es que no me garantizan bueno lo primero yo pedí que fuese antígeno antígeno es una cosa rápida y barata el caso que aquí no lo hacen mira el coche el caso el caso que aquí no lo hacen y tengo que hacerme y me han obligado a hacerme un test de COVID porque según ellos mi otra opción sería que fuera una farmacia y me hiciera un test rápido que vale poco 20 euros no pues ve ahí te lo haces ahí y yo ya pero con ese test como voy yo al aeropuerto y se lo enseño yo necesito un papel oficial para poder entrar técnicamente yo no puedo ir y enseñarles un test negativo no saben que me lo he hecho yo puedo comprar un test hecho en cualquier otro lado no sé o de un amigo que sea negativo es que es absurdo el caso que me he tenido que hacer el test de COVID que vale vale 48 euros perfecto la traducción en inglés 10 euros bueno es entendible ¿no? vale lo pagué la otra vez también pero es que por ser sábado y quererlo el domingo me cobran 50 euros éxito garantito y digitalización 2 euros esto esto no sé muy bien lo que es porque la otra vez en el mismo laboratorio no me cobraron esto esto es una cosa para cobrar más el caso que he pagado 112 euros para hacerme un test estamos en julio de 2021 creo que esto ni siquiera lo valía al principio en abril o mayo del 2020 cuando empezó el tema del COVID así que a ver por aquí si es por aquí así que estoy así que estoy bastante mosqueado porque además sé que en Mallorca no me lo van a pedir llegaré yo allí a las 10 de la noche me pedirán el código QR y ya está básicamente he tirado la basura 112 euros y he cogido un cabreo muy grande así que nada voy a disfrutar mi último día en Florencia y no pensar mucho en ello bueno y la partida desde Bolonia hacia Mallorca ¿creéis que me habrán pedido algo en el aeropuerto de Bolonia? pues no estaba la gente en la cola algunos con un papel en la mano de un test otros con el certificado verde pero no ni Ryanair ha pedido nada ni en el aeropuerto de Mallorca al llegar pedían nada aquí va el vídeo de ello es que todo el mundo barra libre ¿ya está? ¿ya está? ¿PCR no? ¿ya está? muy bien holadero ¿ves que te pide la PCR? no te la pides nadie se la pide pues como habéis visto Mallorca es un puto coladero en la web del gobierno especifica que necesitas al menos una prueba de antígeno y los que vienen de España pasan directamente hacia afuera y los que viene internacional no te la piden así que así que esa es la cosa 40 y pico euros del primer PCR para ir a Milán 50 de la vuelta lo estoy diciendo de memoria la verdad que no me acuerdo porque fui hace ya dos o tres meses y ahora para la ida a a Venecia y Florencia 40 y a la vuelta 112 o sea en total unos 200 euros prácticamente 200 euros donde no me lo han pedido más que a la ida de Milán me lo pedía la compañía pero que gente poco cualificada que no sirve de nada que 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 le podría haber mostrado un papel falso así que sí tú puedes entrar solo te piden la QR y poco más así que nada eh dinero tirado experiencia aprendida este sábado me van a poner la segunda dosis ya tendré el certificado ya podré en teoría volar sin problemas así que espero no tener que gastarme más dinero tontamente en pruebas y haciendo rico a multinacionales desobedecos a saber así que nada adiós gracias gracias gracias